Si queréis comentar algo, o si queréis comentar algo, pues que haya una comunicación fluida y nosotros agradecemos muchísimo lo que nos plantea. Me gustaría escuchar uno de los poemas que tienen en el libro. Ah, sí. Por favor, porque aquí están muchos inscritores y profesores y las comienzas son muchas gafas que están literarias y lo podréis compartir con nosotros. Por supuesto. Claro. Venga, yo tengo ya uno. Bueno, yo quiero decir que se llama Estrellas Errantes, montañas de vida, me hablan en la lejanía de valles de niebla que las ocultaban, almas sinceradas en fraguas de bronce, en yunques de lágrimas, palmeras que brotan dentro de los pueblos, a pesar de ser olvidadas. Camajilones hondo de noria empujada por sangre artesana. Libros vivos del tiempo, carne iluminada, os siento maestras, os veo como hermanas, estrellas errantes, dioses que anunciáis, naciente altar. Quisiera ser normal, pero soy hija del pueblo y escribo sin saber por qué historias del olvido. Ni apropio del dolor que ahora los han vivido y pido parte y clemencia para todo lo que vuelve su olvido. O igual que ayer, nos dicen que el pasado nunca vuelve, la historia se olvida sin que el sábana se vuelve. Quisiera ser normal, pero siempre vuelvo al camino, y aquellos que en silencio gritan, amigos con tazos miedo. Y me hacen mil preguntas y no hayan respuestas. Pregúntales, pregúntales por qué me quiero. Solo fue un paseo tonto, fue de ellos y no mío. Y el familia cortaba las flores del jardín de esta tierra que estaba en negro, que quería respirar el inicio del momento. Yo no dejé semillas en ningún vuelo, ni pise que aburrido de niños conmigo. Solo dejé a mi casa un sortido de río que sigue cruyendo. Tú, amiga mía, hija del pueblo, pregúntale, ¿por qué me hicieron? Solo fue un paseo tonto, y yo era el compromiso. Éramos tan jóvenes todos los que cayeron, que España sigue llorando, vestida de lujo, por tanta juventud, perdida, tanto revolucionada. Quisiera ser como todos los que ruinan el sufrimiento ajeno. Pero soy hija del pueblo que corazón triste se haga por nuestra historia, que no se escribe al completo. El pasado nunca vuelve, me anda a ti que yo. La historia se retire si se deja dormiendo. En España veré cosa que lo viera corriendo. Es un sesenta o setenta años, si se oculta todo lo todo en el subsuelo. Me pide que se le diga por qué lo hicieron. Y yo, hija del pueblo, hija del mundo, grito con ellos mi miedo. A que la historia no vuelva al pasado. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué lo hicimos? Un poema a mi padre. A Carlos Pérez, mi padre. Conocí a un hombre que era tan distinto y especial, que en donde quieran se hallaba, entre todos destacaba y sacía de notar. Siempre fiel a sus principios, nunca negó lo que era, ni tuvo miedo de hablar, cuando hablando se podía, nadie le pudo callar. La fuerza de su palabra, la nobleza en su mirada, siempre había un libro en sus manos y se enorgullecía de ser ferviente republicano. Cuando silbado cantaba, tenía tanta melodía, poseía tan buen amor, que parecía un tenor. De memoria prodigiosa, de cualquier tema sabía, de historia, de biografía, le podías preguntar y le decías fecha y día, en qué sitio o lugar. Por la libertad luchaste y defendiendo tu honor, a la hora te enfrentaste con valentía y decisión. Salvaste a un sacerdote de la garra de horror, después ese sacerdote sabía que te salvó. La cárcel que tú sufriiste en el alma de Balcón, una madre que lloraba y que perdió la razón, porque un verdugo mandaba a sus hijos a misión. De ti todo lo aprendí. Me hablaba de libertad cuando libertad había, y en aquella represión, con tu ejemplo y con tu amor, siempre libre me sentía. Tú me hablabas de poetas, de músicos y escritores, de pintores y escultores, de países muy lejanos. Siempre tenías ilusiones. Yo siempre quería saber que a tu lado me sentaba, mientras que tú trabajabas, no parabas de aprender. Por ti soy fuerte y valiente, por ti amo a los demás, por ti sí tengo alegría. Y si a nunca te caí y siempre me levanté, también te lo debo a mí. Cuando llegó ese día del cambio que tú esperabas, qué feliz de tener bien. Ya se podía votar, por fin ya se terminaron los años de oportunidad. Cuarenta años he votado, para que vaya a llegar lo aire de libertad. Lo admiré y le hice tanto, era un chavio para mí. Me dio muy buen consejo, y cuando se hizo bien, se fue, pero se caí. Yo le quería decir una cosilla, es que algunos de los testimonios, pues realmente tenemos su preferencia, porque no han estado una compañera nuestra que se llama María Victoria. Y quería agradecer la atención, amiguita, a los exiliados, porque también tenemos un personaje fabuloso que se llama Gabriel Colón, que fue trabajador, que llegó a ser abogado, abogado republicano, tuvo diversos cargos importantes en el territorio español, y por una historia que es como un thriller, ¿verdad? Porque eso se podría llevar, prometidamente, a las juntas en el cine, y lo que le sucedió a él y a su familia, pues se vieron exiliados en México. Y por otra parte, mi pariente, Juan Sanamón, él terminó sus días exiliado en Norteamérica, él acabó enseñándole español a las tropas norteamericanas, y después volvió a Europa para morir en un hospital de Berlín, en el hospital de Berlín, desde donde él veía la universidad donde había estudiado, porque él estudió más derechos en Berlín. Su padre, que era un campesino de Algarroco, un jornalero, que no tenía nada, lo buscó que tenía una inteligencia extraordinaria, que quedó en el pueblo, todo le conocía que ese hombre llegaría a Europa, efectivamente. Su intervenencia en el Boca se suelta de sus tierras, y poco después se hizo cargo de la Diputación de Malas durante la época de la monarquía, y el dinero que ganó fue para darle la ayuda a sus hijos. Y alguno de los hijos que mandó fuera fue Andrés a estudiar alemán, y cuando vino, vino con cuatro idiomas, y estableció su despacho de abogados en Madrid. Y entonces, en la historia de Berlín, que es muy interesante, porque él era amigo María Zambrano, él conocía a Adolfo Machado, que también era republicano, a Hazaña, por supuesto, porque estuvo nuevamente a Hazaña, como ministro de Hacienda, y ocupó también otros ministerios y otros cargos muy importantes durante la República. Y es su visión de los hechos, porque él siempre quiso ser intermediario, quiso ser mediador. Leerlo y verlo, para que sepáis también esas personas que quisieron ser unificadoras, unificadoras para que se mantuviera la República, aun a pesar de ceder, por ejemplo, a la Iglesia, sus propiedades, para que el monstruo no se levantara. Lo que sucedió fue, en el Parlamento, por Fernando de Lurio, se aprobó que se le quitara las propiedades a la Iglesia, y ya que el dragón se dejó, ¿eh? El dragón, ya, ahí, con esa, no, no, ya, el, el estamento político que era tan débil. Bueno, quiero descubrar. Tenía.